...va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de Derechos Humanos y Garantía y de Legislación General del Trabajo recaído en el proyecto de ley por el cual se dispone la inscripción de la condición de detenido desaparecido en los legajos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras del sector privado. Orden del día 221. Sírvanse tiempo. 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 Vamos a requerir el sentido de su voto a 27 diputados que no figuran. Diputado Domingo Amaya. Afirmativo, señor Presidente. Gracias, diputado. Diputada Beatriz Ávila. Diputada Beatriz Ávila. Ausente a la hora de votar. Diputado Héctor Baldassi. Diputado Héctor Baldassi. Ausente a la hora de votar. Diputado Brizuela del Moral. Diputado Brizuela del Moral. Ausente a la hora de votar. Diputado Alejandro Cacace. Afirmativo el sentido del voto del diputado Cacace. Diputada Carla Carrillo. No, discúlpeme. María Soledad Carrillo. Positivo, Presidente. Gracias, diputada. Diputada Virginia Cornejo. Diputada Cornejo. Ausente a la hora de votar. Diputada Mayda Cresto. Diputada Cresto. Ausente a la hora de votar. Diputado Omar De Marchi. Diputado Omar De Marchi. Ausente a la hora de votar. Diputado Jorge Enríquez. Diputado Enríquez. Ausente a la hora de votar. Diputada Fregonesia Alicia. Presidente. La diputada Ávila habla. Tenía un problema de conexión, pero mi voto es afirmativo. Gracias, diputada. Voto afirmativo la diputada Ávila. Diputada Alcira Figueroa. Diputada Alcira Figueroa. Ausente a la hora de votar. Diputada Fregonesia Alicia. Diputada Fregonesia Alicia. Ausente a la hora de votar. Diputado González Pablo. Afirmativo el voto del diputado González Pablo. Diputado Francisco Guevara. Afirmativo, presidente. Afirmativo el sentido del voto. Diputado Rubén Manzi. Afirmativo, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado José Luis Marti Arena. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Diputada Leonor Martínez Villada. Diputada Leonor Martínez Villada. Ausente a la hora de votar. Diputada María Carolina Moisés. Diputada María Carolina Moisés. Ausente a la hora de votar. Diputado Leopoldo Moró. ¿Qué? No sé por qué no estaba... No estaba habilitado el micrófono. ¿Quién habla? A ver ahí. Usted está silenciado. Presidente, Martínez Villada. Voto afirmativo. Gracias. Diputado Leopoldo Moró. Ausente a la hora de votar. Diputado Moyano Juan Facundo. Ahí viste que necesito solamente de frente. Diputado Moyano Juan Facundo. Ausente a la hora de votar. Diputado Núñez José. Afirmativo, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Pertilé. Elda, diputada. Diputada Elda Pertilé. Ausente a la hora de votar. Diputado Pablo Torello. Diputado Pablo Torello. Ausente a la hora de votar. Diputado Ignacio Torres. Diputado Ignacio Torres. Ausente a la hora de votar. Diputado Jorge Vara. Diputado Jorge Vara. Me abstengo, presidente. Afirmativo. Abstención a mi voto, presidente. Discúlpeme. Abstención, presidente. Diputado. Sí, el presidente decía abstención. Abstención a mi voto. Gracias, diputado. Diputado Juan. Señor presidente, mi voto es positivo. Recién no me anduvo el sistema. Maida Cresto. Sí. Voto afirmativo. Afirmativo, presidente. Vázquez le habla. Juan Vázquez, afirmativo el sentido. Afirmativo, presidente. Afirmativo. Perfecto. Así será tomado. Por secretaría, se va a dar el resultado de la votación. Gracias. 207 afirmativos, 15 negativos, 7 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado.